La formación de un ejército es que tiene que abatir al enemigo, al que tiene enfrente es el enemigo. Los policías tienen enfrente a ciudadanos con derechos, no es el caso del ejército. Y en este, pues, con todo lado hay el riesgo, pero además yo espero que haya una manifestación muy concreta por parte de la institución, del Instituto Armado, de que va a estar también celosamente vigilando que se respeten esos derechos humanos.